Ahí pone ecuación de r Pone 1 partido de 1 igual a r por 1 partido de n1 al cuadrado menos 1 partido de 2 al cuadrado ¿Por qué no pone n1? N1 tiene que ser menor que n1 ¿Por qué no pone n1 número de onda? ¿Qué es n1 número de onda? N1 partido de n1 ¿Y eso es n1 número de onda? ¿Cómo? Estaba formulada en un vídeo ¿En qué letra tiene n1 número de onda? Como una frecuencia con una cosita No me gusta No me gusta No me gusta Ahí lo va a hacer Y se lo hace Cómo lo abatrás no? Si Y esto va por eso Bueno ¿Cuál es la fórmula te dice la longitud de onda De los botones que salen Los electrones que salen de un átomo Dependiendo de qué nivel a qué nivel salta? Yo creo que eso no lo va a dar que salta de, por ejemplo, de la serie de Liman a la de Balme. No, no salta de la serie de Liman a la de Balme. Te va a decir, de la serie de Liman, donde N1 es 1, o de la serie de Balme, diciendo que mi nombre tú tienes que saber cuál es N1. Solo con el nombre, fácil, fácil y bien. N1 vale 3, braque, N1 vale 4, y punto, N1 vale 5. Te va a dar de sí, como dice. ¿Qué valor de N2 en la ecuación de Riefer corresponde a la línea de la serie de Balme a 369 a la mesura? ¿Qué valor de N2 en la ecuación de Riefer corresponde a la línea de la serie de Balme a 369 a la mesura? Entonces, te están diciendo que Balme tiene 1 en el 2. Te están diciendo. Y le están diciendo que la longitud de onda es 369 a la mesura. ¿No es lo que? De elevado a la 2. De elevado a la 2. Entonces, tú tienes que sacar. ¿Qué valor de N2 en la página? ¿Qué valor de N2 en la página? ¿Qué valor de N2 en la página? Eh, 31 en la página, 22. Entonces, tú tienes que calcular a N2. ¿De elevado a la 2? ¿De elevado a la 2? Pero, a mí me gusta hacerlo porque la gente se le gusta a la 3. ¿Qué valor de N2 en la página? Tienes que calcular en la serie de Balme que la longitud de onda corresponde o qué nivel corresponde a la longitud de onda. O sea, que N2 es infinito. Y las elecciones salen con esa longitud de onda de a qué distancia de N1 están saliendo. ¿N2 es infinito? No, no se sabe lo que tienes que calcular. Entonces, ¿cuándo es infinito? El infinito cuando te dicen, ¿cómo es el siguiente? La energía máxima. La longitud de onda máxima y mínima. Ah. Entonces, cuando la longitud de onda es máxima, es cuando esto vale cero. No, 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 no. Entonces, 2 al cuadrado menos 1 partido N2 al cuadrado. Lo que me interesa es, ¿sabéis la vista acá solamente? Lo que haría sería pasar esto dividiendo. Y me quedaría 1 partido 340 menos 9 por 1,09747. Pero con un cuarto menos 1 partido N2 al cuadrado. ¿Cómo sacamos el 2 al cuadrado de ahí? Paso un cuarto intentando que está a 25 y me queda menos 0,01566143230 igual a menos 1 partido de N cuadrado y ahora lo que hago es que N cuadrado lo pago multiplicando y el menos S paso el midiendo y me queda menos 1 partido menos 0,0156314232 y esto va a dar 63,85 pues sería N2 periodo a raíz de eso que es aproximadamente 8 si nos da 63,85 vale si nos da 60 pues ya no vale no hay un número tiene que parecer un número que está al cuadrado lo vamos a dar 8 voy a dar 64 8 voy a dar 7 vale vale te lo hacemos 3 3 4 6 6 7 7 8 8